La inauguración de la fachada que apoyó a la presidencia municipal de Satebó, junto con participación de gobierno de la escuela secundaria de Satebó. El presidente municipal, Oscar García, su señora esposa, la representante de los alumnos, el director de la secundaria y el director de la zona escolar. Gracias.